los ejercicios que se están presentando son netamente de puro análisis es para que se analice y se observe correctamente y se saquen conclusiones por esa razón es que puede parecer un poco dificultoso pero en si no lo es es cuestión de conocer lo más básico de todo me dice número 3, ¿cuántos minutos después de las 8 en el horario se adelanta al minutero bueno, el horario se adelanta al minutero 18 divisiones de arco menor ya entonces tenemos que hacer nuestro gráfico tenemos que más o menos ver cómo está compuesto nuestro reloj ya está ahí tenemos nuestro reloj el cual le vamos a incluir justamente esas informaciones 12 6 3 9 muy bien y ahora lo subdividimos en dos partes más una parte dos partes aquí una parte dos partes una parte dos partes una parte dos partes ya está vamos a escribir 12 12 1 2 3 4 5 es un reloj clásico un reloj como le dicen analógico de agujas casi ya no se usa pero igual es importante que sepan cómo funciona por acá va a ser el centro y vamos a tener las agujitas ¿no? me dice ¿cuántos minutos después de las 8? el horario se adelanta al minutero 18 divisiones de arco muy bien cada arco de antemano lo voy diciendo cada arco tiene cuántas divisiones cada arco tiene 1, 2, 3, 4 tiene 5 divisiones ya más o menos entonces después de las 8 yo más o menos calculo que podría ser por aquí ¿no? por aquí podría estar vamos a ponerlo con esto calculo que el horario sería por aquí ahí estaría el horario le vamos a colocar H y el minutero dice que está 18 divisiones más o menos acá sería 15, 16, 17, 18 por aquí más o menos claro yo no sé exactamente dónde se encuentra el horario no lo sé sé solamente de qué está después ¿correcto? es lo único que yo sé y que hay 18 divisiones vamos a ver y acá por aquí por aquí más o menos estará mi minutero el horario y el minutero a ver haciendo un poco de cálculo visual por aquí estará mi minutero ahí está son 18 divisiones o sea a partir de ahí son 18 divisiones vamos a ponerlo esto por acá vamos a ampliarles un poquito nomás y yo sé que de acá para acá hay 18 divisiones ¿correcto? pero yo puedo saber qué ángulo es pues porque miren en un reloj convencional cada división vamos a ver en un reloj analógico como el que están viendo aquí una división angularmente ¿cuánto es? una división es 6 grados a ver profe ¿por qué? miren en cada en cada hora o sea entre las 12 y 1 entre 1 y 2 2 y 3 3 y 4 y así entre cada hora van a haber 30 grados y como son 12 si es 360 justamente te da la vuelta ¿no? entonces mira en cada uno de ellos van a ver ¿cuánto? 5 divisiones 5 divisiones en cada uno de ellos van a ver ¿cuánto? 5 divisiones es lo que tienen que saber 5 divisiones vamos a ponerlo eso así acá hay 5 divisiones 5 divisiones en cada uno de ellos hay 5 divisiones ¿vale? 5 divisiones 5 divisiones ya está en cada uno de ellos hay 5 divisiones cada división tiene un valor angular ¿de cuánto? de 6 grados ¿si? eso es lo que tienen que saber ustedes ya lo expliqué 6 por 5 30 y como son 12 divisiones 30 por 12 360 queda toda la vuelta cada división ¿de cuánto? de 6 grados pero acá me dice que hay 18 divisiones según el problema dice que hay ¿cuánto? 18 divisiones o sea desde acá hasta acá ¿cuánto hay? 18 divisiones entonces si una división es 6 grados 18 divisiones ¿cuánto será? escribo 18 divisiones tengo que multiplicar 18 por 6 ¿cuánto es 18 por 6? ¿quién me dice? 18 muy bien vamos a ver parte A 18 divisiones sería 18 multiplicado por 6 grados claro porque cada división es de 6 grados ¿cuánto sería esos 108? como su compañera lo acaba de mencionar o sea que el ángulo que va a formar ¿de cuánto va a ser? de 108 grados quiere decir que este angulito ¿no? este ángulo de acá es de cuánto? de 108 grados muy bien ahora con esto es suficiente ¿por qué? porque yo ya tengo lo siguiente tengo como dato el horario que son que es 8 ¿por qué razón? porque dice pasadas las 8 o sea el reloj puede marcar las 8 y 20 8 y 15 8 y 32 8 y 50 y tantos pero son las 8 y algo el horario es las 8 y algo el minutero es justamente lo que te piden te están diciendo a ti ¿cuántos minutos después? ah ya o sea te están pidiendo el minutero te dan el horario que es 8 ¿por qué? porque el reloj dice que son pasadas las 8 ¿no? pasadas las 8 o sea 8 y 10 8 y 20 8 y 40 8 y 30 no sé el minutero no lo sé mira lo que tengo tengo el horario tengo el minutero y tengo el ángulo que forman esas agujas entonces hay una formulita que se usa para ese tipo de problemas el ángulo miren el ángulo que forman las agujas del reloj vendría a ser igual a cuánto a 30h menos 11 medios de m esa es una fórmula ¿si? esa sí es una fórmula obviamente que sale por deducción esa vendría a ser la fórmula que se va a usar esta formulita de aquí es la que vamos a usar para poder resolver nuestro problema y los minutos pueden salir en mixtos y todo eso claro ¿dónde alfa que vendría a ser? ah se presenta viejito ¿dónde alfa que vendría a ser? alfa vendría a ser el ángulo entre el horario que es h y el minutero ya está eso es lo que te dice el problema ¿no? un ángulo entre el horario y el minutero y el minutero ¿no se escribió lo nuevo? el ángulo entre el horario y el minutero ya está con esta formulita vamos allá el ángulo lo tenemos ¿cuánto vale el ángulo? el ángulo es 108 grados acá está lo hemos calculado ¿no? 108 grados y lo único que nos queda acá es reemplazar ¿cuánto vale alfa? bueno alfa vale 108 grados esto es igual a 30 por h ¿cuánto vale h? h vale 8 108 es igual a cuánto? a 30 por h ¿cuánto vale? h vale 8 mire lo estamos reemplazando en la fórmula nada más menos 11 medios de m m es x es justamente lo que vamos a calcular muy bien ahora operamos este 11 medios de x lo voy a pasar que está restando lo paso a sumar tendríamos cuánto a ver operando esto tendríamos 108 menos 11 medios de x este es igual ¿cuánto es 30 por 8? 240 claro y acá ojo está con menos pasa con más ahí faltó ponerlo bien ya está el 108 que está sumando ¿cómo lo paso al otro lado? si está sumando ¿cómo lo paso? lo voy a pasar a restar ¿cuánto saldría la diferencia? 100 240 menos 108 ¿cuánto es? ¿quién me dice? 132 132 muy bien y ahora ¿qué voy a hacer con esa fracción? cuando yo tengo una fracción y lo quiero pasar al otro lado a dividir lo único que voy a hacer es invertirla o sea escribo 132 multiplicado ¿por cuánto? por la inversa que es 2 onceamos y miren pues y miren ¿qué hago? el 11 con el 11 acá simplificamos a ver simplificamos onceava uno onceava de 132 ¿cuánto es? ¿cuántos lo ansiaba de 132? ¿qué me dice? 12 muy bien 12 por 2 ¿cuánto es? 12 por 2 24 24 o sea ¿cuántos minutos deben pasar? 24 minutos y eso es lo que te pedí el ejercicio ¿no? y eso sería todo con respecto al problema entonces ya les dije ¿no? me dicen hemos dibujado nuestro reloj me dicen que es después de las 8 dibujo el horario por acá más o menos 8 y algo dice que se adelanta el minutero ¿en cuánto? en 18 divisiones de arco menor ya esas son las 18 divisiones de arco menor una división son 6 grados por lo tanto el ángulo formado entre ellos es 108 el horario es 8 porque el reloj te va a marcar las 8 y 20 8 y 30 8 y 50 no sé dependiendo los minutos es lo que te está pidiendo ¿cuántos minutos después? es lo que te está pidiendo el ángulo es 108 usamos la formulita para hallar el ángulo entre el minutero y el horario ¿no? reemplazamos los valores y obtuvimos que x vale 24 minutos muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución de la 3? no muy bien vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio número 4 número 4 número 4 ¿qué ángulo forman entre sí las agujas de un reloj a las 11 y 20 minutos? bueno esta pregunta es parecida pero mucho más fácil que la anterior la 1 y la 2 han estado más o menos pero estas de acá son un poco más fáciles el ángulo que forman las agujas de reloj dice a las 11 horas con 20 minutos muy bien la fórmula tendríamos que ver si lo supera sería 30h menos 11 medios de m esa formulita es la que vamos a usar esa formulita es la que vamos a usar muy bien esa es la formulita que vamos a usar listo 11 horas ¿qué vendría a ser el 11? el horario y 20 ¿qué vendría a ser? el minutero por obvias razones ¿no? profe ¿y cómo sé qué es el horario? porque son horas ¿y cómo sé qué es minutero? porque son minutos ya está ¿y ahora qué hacemos? reemplazamos nada más solo con tilde reemplazamos ¿cuánto vale alfa? bueno eso es lo que vamos a calcular ¿no? no sé cuánto vale alfa pero sé que es 30 ¿por cuánto lo multiplico? ¿cuánto vale el horario? ¿cuánto vale? ahí está ¿cuánto vale? 11 muy bien vale 11 ¿cuánto vale el minutero? 20 20 ahora operamos mitad 1 mitad de 20 ¿cuánto es? muy bien la mitad es 10 vamos a ponerlo mitad 1 mitad 10 y bueno y bueno ya lo demás es operativo ¿no? a ver ¿cuánto es 30 por 11? 330 330 330 menos 11 por 10 ¿cuánto es? 110 110 ¿cuánto me saldría la resta? 220 muy bien 220 grados listo y esa sería la respuesta a tu problema 220 grados ¿alguna pregunta sobre la solución? ninguna muy bien vamos a esa pregunta de acá número 5 me dice las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde el inicio de esta bueno están en relación en la relación de 3 a 5 ¿cuántas horas han transcurrido desde el mediodía? muy bien esa pregunta es fácil a comparación de la número 1 que si era un poco más pesada como se dieron cuenta ustedes entonces tenemos que hacer eso nada más tenemos un día ojo un día me están hablando de un día ¿no? en un día claramente ¿cuántas horas hay? a ver a ver ¿quién me dice cuántas horas tiene un día? 24 24 24 muy bien y ahora me dice lo siguiente las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde el inicio su relación es de 3 a 5 ya muy bien vamos a ver ese caso ya está muy bien me dice a mí lo de verde vendría a ser las horas que pasaron ¿no? son las horas que pasaron y la parte roja vendría a ser las horas las que faltan y justamente en el medio aquí se va a encontrar el tiempo ¿no? ¿a qué hora es? muy bien las horas que pasaron en todo el día van a ser x ¿no? ya correcto las horas que faltan vendría a ser desde x hasta el final del día muy bien voy a hacer lo siguiente me dice mi problema que la relación entre ellas dos ¿cuánto es? de 3 a 5 mira las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron mira ¿quién va primero? las horas que faltan ¿quién va primero? las horas que faltan ¿y qué va después? las horas que pasaron su relación es de 3 a 5 o sea o sea primero coloco las que faltan sería como 3 ¿sí? sería como 3 las que faltan serían como 3 o sea que voy a escribir 3k y las que pasaron serían como ¿cuánto? como 5k ya está y miren ese problema ya salió ¿por qué? porque te dice que la relación de las horas que faltan con las horas que pasaron es de 3 a 5 o sea a las horas que faltan le coloco 3k y a las horas que pasaron le coloco 5k ¿y ahora qué hacemos? operar sumamos 5k más 3k es igual a 24 ¿cuánto sale la suma de 5k más 3k? 5k más 3k ¿cuánto es? 8k 8k muy bien ya voy a empezar a preguntar ahora el 8 pasa a dividir ¿cuánto vale k? ¿cuánto vale k? vale 3 ¿cuánto vale? 20 de coco muy bien 20 listo entonces las horas que pasaron decimos ¿no? entonces las horas que pasaron pasaron las horas que pasaron ¿cuánto será? 5 por 3 ¿no? 5 por 3 ¿cuánto es 5 por 3? ¿cuánto es? 15 15 o sea han pasado 15 horas o sea son las 15 horas ¿no? las 15 horas en el lenguaje de horario ¿a qué hora corresponde? si te dicen a las 15 horas va a haber reunión ¿a qué hora se supone que es? hay muchachos las 15 horas ¿a qué hora se supone que es? si te dicen a ti vamos a tener una cita a las 15 horas ¿a qué hora se supone que es? ¿a qué hora ¿a qué hora ¿a qué hora se supone que es? a ver ¿qué me dice? vamos muchachos no está difícil las 15 horas ¿a qué hora corresponde? no puedo creerlo de verdad no puedo creerlo ¿a qué hora corresponde? Ticona dígame a las 3 de la tarde ¿sí o no? las 15 horas ¿a qué hora es? ¿a qué hora sería? a las 3 PM ¿no? 15 horas de las 3 de la tarde ahora ahora recién vamos a la pregunta ¿cuántas horas han transcurrido desde el mediodía? a ver desde el mediodía hasta las 3 de la tarde ¿cuántas horas han transcurrido? ¿quién me dice? ¿quién me dice? desde el mediodía que son las 12 hasta las 3 de la tarde ¿cuántas horas han transcurrido? están ahí 3 horas correcto desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde han transcurrido 3 horas eso es lo que te pedía el problema y no estaba difícil a comparación del resto no estaba difícil muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? antes de continuar ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? vamos a continuar con el siguiente me dicen el número 6 ¿a qué hora entre las 4 entre las 4 y las 4 dice? 4 y las 5 debería ser pero bueno las agujas del reloj forman un ángulo de 180 grados ya muy bien buena pregunta ¿a qué hora? muy bien el ángulo ¿cómo se calcula? 30H menos 11 medios de M muy bien eso vendría a ser justamente mi fórmula que se va a usar ya está muy bien entonces tenemos el ángulo si acá tenemos el ángulo el ángulo es 180 grados el horario las 4 de la tarde y el minutero no se eso le vamos a colocar X a los minutos correcto muy bien en este caso tenemos que ver más o menos cómo se va a orientar el problema en este caso el minutero superará el horario o el horario al minutero a ver veremos aquí me doy cuenta que como son las 4 de la tarde si hago un boquejo así rapidito nada más yo me puedo dar cuenta de lo siguiente acá son las 6 acá son las 3 aquí están las 4 más o menos por acá el horario va a estar por acá para que forme 180 grados el minutero debería estar por aquí ¿no? por el otro lado o sea en este caso el minutero supera al horario miren las fórmulas que hemos puesto aquí es cuando el horario supera el minutero ¿si? esas dos fórmulas que hemos puesto funcionan cuando el horario supera el minutero la de acá es la misma pero cuando el horario es superado por el minutero ¿qué va a pasar con esto? el orden va a cambiar entonces en este caso yo me doy cuenta que como son las 4 y algo el minutero lo va a superar ojo no no es todo aplico fórmula de la ciega no yo tengo que ver en los casos anteriores el horario lo pasaba o sea el horario estaba más adelante si miramos este sentido miremos si miramos este sentido el minutero lo supera el horario ¿no? está más lejos ¿si? en los otros era al revés el horario estaba más lejos que el minutero entonces ¿qué hacemos en este caso? a ver la fórmula va a ser la misma pero invertida o sea va a ser 11 medios de m menos 30 h ya hay algunos que le colocan con valor absoluto y todo eso o sea ya depende si quieres usar la fórmula directa o lo usa la fórmula con valor absoluto es igual muy bien entonces vamos a ver el ángulo el ángulo es 180 grados el ángulo es 180 grados esto es igual a cuánto 11 medios de m ¿cuánto vale m? no sé eso es equipos 11 medios de x menos 30 veces h ¿cuánto vale h? h vale 4 muy bien lo estamos reemplazando y ahora ¿qué hacemos? operamos 180 muy bien gracias 30 por 4 ¿cuánto es? ¿cuánto es 30 por 4? 120 está restando ¿cómo pasa al otro lado? sumar muy bien ¿cuánto es 180 más 120? gracias 300 300 300 300 ya ¿ahora qué hago con la fracción? ustedes saben con la fracción lo que se tiene que hacer es es multiplicarlo pero invertido o sea escribo 30 por 30 por 2 onceavos ¿cuánto es 300 por 2? muy bien y ahora profe y eso no se puede dividir claramente eso no se va a poder dividir ¿qué se hace en este caso? hacemos lo siguiente mira lo que se hacen esos trucos en en admisión 5 por 11 55 60 menos 55 50 me da 4 ¿cuánto me da? 44 me sobra 6 esto de aquí al dividirlo ¿sí? vamos a ponerlo por acá porque si es necesario si no fuera necesario ni siquiera lo pongo pero si es necesario en este caso 300 300 por 2 es 600 vamos a escribir esa información 600 entre 11 acá sería 5 55 acá me sobra 5 5 por lo que un 0 acá sería 4 44 y me sobra 6 ya miren lo que me da eso sería ¿cuánto? 54 minutos y lo vamos a empezar a mixto mira 54 minutos 6 onceavos eso vendría a ser X o sea ¿cuántos minutos tienen que pasar para llegar a que el ángulo entre las agujas sea 180 sería 54 minutos 6 onceavos esa sería la respuesta o sea ¿a qué hora? todavía no acaba todavía no acaba el problema ¿a qué hora? escribimos por lo tanto escribimos por lo tanto la hora es las 4 horas con 54 y 6 onceavos de minuto ya está esa vendría a ser la hora las 4 horas con 54 minutos y 6 onceavos pero ¿y por qué no se puede hacer en décima? no así se deja mayormente los problemas de relojes se deja así cuando te hagan cuando tienes que calcular los minutos y no es exacto lo tienes que prestar como número mixto muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ya el destripador vamos al número 7 número 7 un reloj se atrasa dos minutos cada hora transcurrida si comienza a funcionar a las 2 pm entonces transcurridas 39 horas sus agujas marcarán las ajá transcurrida 39 horas ya muy bien para eso tienes que conocer lo siguiente que la hora marcada es igual a que a la hora real más el adelanto ah es atraso ¿no? ya entonces vamos a ponerlo como atraso la hora marcada o sea la hora que te marca el reloj vendría a ser igual ¿a qué? a la hora real menos el atraso y eso creo que es claro ¿no? si tú tienes un reloj tú tienes un reloj convencional y tú ves una hora pero te dice que se estaba atrasando por ejemplo 20 minutos entonces ¿tú qué haces? supongamos que la hora real sea a las 11 y 20 ya ese reloj te va a marcar 11 y 40 ¿y cómo obtienes las 11 y 40? ¿cómo obtienes las 11 y 40? acá no sería menos acá sería más es lo contrario es como si yo estuviera haciendo lo contrario a lo que se hace ¿no? a ver imaginemos de que el reloj se atrasa 20 minutos ¿sí? 20 minutos se atrasa se atrasa 20 minutos ¿sí? si se atrasa 20 minutos entonces la hora que te va a marcar ¿cuánto sería? las 11 ¿está bien? claro sería menos menos no me quiero confundir porque eso a veces confunde hay que ah cuando te ponen la hora real ahí sí es con menos pero cuando te ponen la hora marcada es con menos la vamos a poner ya imaginemos imaginemos que la hora real sean las 11 ¿de acuerdo? imaginemos que la hora real sean las 11 no quiero confundirlos la hora real sean las 11 ¿sí? si se atrasa 20 minutos entonces ¿qué hora serían? las 10 y 40 ¿no? eso es lo que te va a marcar el reloj te va a marcar las 10 y 40 pero la hora real son las 11 ¿por qué? porque hay 20 minutos de atraso hay 20 minutos de atraso muy bien ese problema lo vamos a hacer ya en la próxima clase porque en la otra clase también tenemos cronometría como se dieron cuenta el problema 1 y 2 han sido los más pesados los demás han sido un poquito más suaves un poquito más suaves y también ya vamos a averiguar algunas cosas tienen que manejar por favor con efecto de tiempo ¿sí? y la extrañeza es de que el día de hoy bueno